¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Pokémon Relado del Capítulo Número 29! Bueno, quedamos con que tenemos que luchar al Team Aqua y bueno, ganamos el gimnasio de Ciudad Rige y esas cosas, así que vamos con el primer entrenador que después tenemos que luchar con Silvina. El objeto que hemos rodado puede controlar el clima, gracias a nosotros no va a parar nunca a llover. Bueno, vamos a ver, ya lo que me matan y me cago en todo, ¿ok? Ok, estamos con Septile, que era el 4, no lo cambié, así que vamos a continuar con Septile. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya empecé mal. A ver, me cago en, o sea, ahí está, perfecto. Lo bueno de Primplop que no es tipo Acero, sería la última tipo Acero y hasta no me haría tanto efecto hasta ahora y sería genial. Bien, Croconau, Pan Comido también. Ah, seguramente la otra tiene las dos. Ah, estas dos son las que estuvieron la primera vez que tenía una Totodile y otro Primplop, Piplop y... Entonces, esta en teoría debería tener a Mod Keep, no, a Marshtop y a... Y al otro, bueno, no me acuerdo el nombre. Eh, ok, vamos, sí. Guardtortle y Marshtop. Ok. Ahí está, le utilizamos Giga Drenado, fuertísimo el ataque este. Me recibe, de verdad, y se viene en bordar el absorber una vez por todas porque no me servía de nada, carajo. Bueno, me confundió, me cago en todo. Ojalá ataque, ojalá ataque, ojalá ataque, ojalá ataque y no atacó. Y no atacó, me cago en todo. Ah, pero que no ataca. A ver, ahí está, se le salió la confusión. Ahí está, muerto. Le coloca ahora un Marshtop. Y en tiene otro, creo que es el de Tessedia, así que lo va a colocar en... No me acuerdo de iniciar que... Ah, Samurot. No Samurot, em... Devot. No, Mighty Jeno, nada que ver. Ok, vamos a esquivar esto, perfecto. Acá el Vester mataba rápido con Charizard, así que voy a colocar a Charizard y utilizar el Inferno. Ahí está. Ahora, después de esto me quedaría ya lucharle a Silvina y terminaría todo lo de... Del Instituto Meteorológico. Y creo que con eso, después ya tengo que conseguir Surf. La verdad que no sé si tenía que hacer otra cosa. Bien. A ver, a ver, me está cagando. Me está sacando una cantidad de vida. No, voy a cambiarlo, voy a cambiarlo por la vida de cagar. Voy a cambiarlo porque la voy a cagar. Voy a utilizar vuelo, ahí está. Bien, perfecto. Le saco bastante. Le utilizo al Tornado. Bastante más que... Más que el vuelo le saco, más que el vuelo le saco. Eso sí que se rescata. A ver, le sigo utilizando. No, mira que le quedó. Podría poner a Andy un golpe más. Espero que no lo mate, que no sea crítico. Bueno, ya empezó a confundirme. A ver, voy a colocar a... No, a Charizard. Perfecto, porque podría morir fácil Andy. No quiero que te hace eso. Debería subirlo de nivel también, cosa que no hice. Voy a curar porque no sería conveniente que le luche así un match. Por más que tenga Pokémon tipo agua, pero igual. Ok, ahí está. Ruta 17. No salimos. Podría ir volando, pero está acá al lado del pueblo. Así que es para qué. Antes, para mientras, voy a poner el fósil. Sería el Kabuto C que conseguí. No Kabuto. O Manite. Lo voy a poner a hacer fósil. Así ya tenemos para después. Ojalá salga hembra porque tiene que ser un hembracio así. Bien, perfecto. Perdón por eso que salió recién. No pasa nada. Ok, ahora sí. Vamos a curar. Y vamos a luchar la Silvina que... Está fácil, seguro. Más que seguro está fácil. No debe tener algo tan guau como para matarme. Comparado al Teatmo de Galaxia, no creo. Ok, vamos a luchar a Silvina. Perfecto. Todo por acá, bien. Ahí está. Voy a poner primero a Sceptile. Así... Si ponen Pokémon tipo agua, ya empiezo con Sceptile. Tengo dos iniciales en mi equipo. Ok, Comandante Silvina. Tengo que vigilar a estos científicos para que no se vayan de la lengua. Al igual que el Pozo Talo, has tenido que entrometerte. No puedo permitirte perder otra vez. Ok, ahí está. Comandante Silvina. Un Sharpido. Perfecto. Fácil, 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 fácil. Bueno, bueno. 30 saca. WTF. ¿Por qué saca tanto? Bueno, me curo. Me curo bien, pero... Saca una cantidad que... Carajo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado con tus ataques porque... Está un poco bravo esto. Es rápido. Me está usando esos aquajetes y todas esas cosas. Es una caca. Ahí está. Perfecto. Muerto el Sharpido. Me queda uno más. Le da dos más tiene. Blastoise. ¿No tiene Mega? Sí tiene Mega. Seguro. Más que seguro, tiene Mega. Mega Blastoise seguro. Seguro. Tiene un ítem. Si tiene un ítem es porque tiene Mega. Sí. Así, fácil y sencillo. Parece que no tiene Mega y estoy hablando al pedo. A ver, le utilizo a Roja Aguda. No, le suje corte. Furia. Sí, tiene Mega, tiene Mega, tiene Mega, tiene Mega. Cuidado con la Mega por la habilidad. Ahí está. Perfecto. Podría... Bueno, lo cubro, lo cubro, lo cubro, lo cubro. Ya empezó con una cura de esas boludeces. Le saco menos. Obviamente por la Mega. A ver, vamos a esquivar. Me está usando Cabezazos. Ah, no. Creí que era Cabezazos Zen, pero si me usaba Cabezazos Zen, sí estaba en peligro. Porque si me tocaba... Fui. Bueno. Cabezazos me sacaría bastante, pero no tan efectivo. Así que no hay que preocuparse eso. Perfecto. A ver, ya casi muere. Capaz que lo coloque a Gyarados. A Andy Seria. Pero es que no sé. O sea, debería pasar de nivel, pero... Es que Mirazzi me hace un crítico o algo de eso. Como supo pasar con Solosis esa vez. Y por eso no quiero. Ahí está. Muerto Blastoise. Y ahí está. Ya hicimos todo lo del tema del Team Aqua. ¿Cómo va a servir? No puedo creerlo. ¿Qué has vuelto a ganar? Será mejor que me vaya así, la verdad que sí. Ahí está. Hablamos con la gente. ¿Lo has conseguido? Ha sido fabuloso, perdón. Uf. El Team Aqua asalto al Instituto Deológico hace unos días. Nos pillaron desprevenidos. Impidiendo que pidiéramos ayuda. Lo peor de todo es que se llevaron a nuestro dispositivo de control de clima. Es un dispositivo increíble o capaz de provocar la lluvia. ¿Quién sabe de qué serán capaces esos maleantes con esos en sus manos? Bueno, más adelante lo que van a hacer es construir unas antenas. Con el cual va a pesar de lluvia en todas las regiones. O sea, todo el mundo sería. Y si ese capítulo llueve acá en mi ciudad. Iluminate y confirme el carajo. Tenemos que entrenarlo cuanto antes. Entrenarlos no. Tenerlos, perdón. Veamos. Como recompensa, no rescatar. No nos gustaría entregarte este Pokémon. Que en este caso sería Casfone. Igual que el Pokémon Esmeralda. Solo que ayuda a nuestra investigación. Bueno. Y para eso vamos a necesitar un espacio libre. Pero igual después lo voy a buscar. Porque Casfone no me va a servir. Y es un poco muy olvidado. Así que nada. Ok. Mierda. Mierda. A ver, 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 a ver. No, 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 no. Ay, esto me había olvidado. Me cago en todo. No, 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 no. No. A ver, creo que no tengo que luchar. A ver. Vengo a tenerte aquí. Ya sé que plan en la región estar. Desde el Teamacua solo sois unos piratas fracasados. Pero si es el líder del Teamagma. Hace años que quiero completarte contigo. Pero ahora tengo una cuenta pendiente con este entrenador entrometido. Un momento. Yo te conozco. Tú eres el que me destruyó junto a Elia nuestro mecanismo del cementerio. Tu apariencia coincidió con la descripción que me dieron mis soldados. Por lo visto te crees una especie de justiciero. Te has equivocado de bando. Gustavo, el Teamagma será quien alce sobre todo lo demás. Venía con la interacción de derrotar al Teamacua. Si hubiera sabido que el líder del Teamacua estaba aquí, en persona hubiera traído a mis Pokémon más poderosos. Antes de complicar el octavo, prefiero dejar el plato fuerte para el final. Ah, entonces capaz que tenga que pelear con el... Ah, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Voy a tener que pelear con uno y eso pasaba. Venía mi amigo, que no me acuerdo quién era. Bueno, en este caso sería Dawn, si no yo con Maya. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, y acá lo que tengo que hacer es luchar yo con Aquiles y ella con Mango no. Así que vamos a tener que luchar con Aquiles. Fácil, 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 porque tenemos el Tide. Bueno, fácil, no sé, no sé qué tenía. Bueno, va a ser nuestra primer pelea con Aquiles, carajo. Así que, vamos. Vidraquiles. A ver, a ver, ya empezamos con el Mighty llena de mierda ese que te... ¿Tengo unos Pokémon curados? WTF. Me lo curaron, la verdad que ni cuéntame. Ok, colocamos al Charizard. A ver, a ver, a ver, a ver, con ese bostezo ya. Tengo la flauta todo para despertarlo. Quemarlo no me serviría mucho. A ver. No quiero que me golpee porque me debe sacar una cantidad. Tiene tres Pokémon. Sé que este es este. Sharpedo, creo que era otro. Y no, Wailord. No, no recuerdo, la verdad que no recuerdo. Voy a tener que tener mucho cuidado con esto. No sé lo que va a tener. O sea, lo va a curar, eso sí. A ver, lo voy a cambiar a... A Skulli y lo voy a envenenar. Espero que no haya sido mala idea. No, 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 no. Mejor no, no, mejor no, mejor no, mejor no. A ver, vamos a continuar con Zeptyle. Ahí está. No sé si utilizarle hoja aguda o Giga drenado. Ahí está. Bueno, ya lo curó, así que en teoría debería morir ahora. Es que Mario debería entrenarlo para que aprenda Fuerza Bruta. Voy a colocar a Juan María, a ver qué onda. También un tipo lucha, necesitaría evolucionar a Skulli una vez por todas. Me cago en todo después de 12, 13, 14 episodios que no lo evolucionaba. Debe ser evolucionado ya. Tengo que conseguir esa piedra lunar. Es que la voy a conseguir detrás de cámara o en cámara, lo que sea. Pero lo voy a evolucionar. Tengo que evolucionarlo y me va a servir porque le voy a equipar Surf a él. Y cuando le equipe Surf sí que va a estar fuertísimo. Súper chetado, Skulli. E incluso lo voy a usar en casi todas las peleas como Pidgeot. Pidgeot, el valorado de mi equipo. Ok, voy a colocar a Andy. Así pasa de nivel. Ahí está, perfecto. LOL. Casi me golpea. A ver, ahí está. Crobat, 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 Crobat. A ver, vamos a colocar la arma. Creo que sería la buena. Ah, no, no cambié, qué tonto. Creí que tenía una habilidad que no la podía hacer cambiar, qué tonto. Maldío, creí que me usó COSO. Mismo destino. Porque mismo destino tiene la misma textura. Ok, mi idea es quemarlo. Creo que no se puede quemar si está lloviendo. Creo, 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 creo. Hosti, medio tonto. A ver, ¿está fácil si está quemado? Perfecto. Ahí está. Voy a tratar de atacarlo todas las veces que sea posible. No, ya me envenenó, ya me envenenó. Cuidado con eso. A ver, voy a utilizar vuelo. No, casi, casi, casi. A ver, no, no, ya empezó con el veneno. Ya empezó con el veneno y cuando empieza con el veneno la está cagando. La voy a curar, a ver. Vaya Melok. Perfecto, no nos quita el envenenamiento. Voy a utilizarle tornado. Es que lo curó, lo curó, lo curó, lo curó. A ver, voy a utilizar una valla Melok también para nuestro Charizard. Ahí está. Ahora sí, cambio Charizard. Lo voy a tratar de quemar una vez más. Está bravo este Crobat. Me está debilitando ya los dos Pokémon más fuertes. O sea que imagínense lo que nos viene. Lo que nos espera. El gimnasio de dragón. O sea, el gimnasio de dragón. WTF. Ese sí que va a ser uno de los gimnasios más difíciles que vamos a enfrentar. Y ni habrá el gimnasio de Fera. El tipo psíquico. Que tiene a la casa mega. Es que, WTF, en serio. No espera peleas súper complicadas. Unas pérdidas de Pokémon terribles, la verdad. Porque es que hasta ahora todo Happy Flower tengo 22, 21 vidas tengo. Y creo que sí. No, 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 no. No, WTF, todo lo que me sacó. No sé, también tiene muy poco. Es que tengo... Mirá mi equipo, carajo. De un golpe a otro ya está así, WTF. No tengo nada para curar. Creo que no tengo nada. A ver, espera. Calmado, calmado, calmado. Y ha tenido que utilizar Shiga Drenado. No le va a sacar nada. Soy consciente de eso. Pero voy a esperar que se le salga la confusión. Ahí está, perfecto. Le saco cuatro. Pero es que si le pego por la habilidad, obviamente, me va a envenenar. Tengo que tener algo para curar. A ver. No tengo nada. Cero. A ver, a ver, a ver. Estamos complicados. Estamos muy complicados. Portifuria, persecución. No sé qué usarle. No sé qué sería buena idea. Es que mirá mis Pokémon están... Ah, Juanmele tiene respiro. Debo utilizar respiro y se cura. Perfecto, perfecto. Me había olvidado de eso. No sé si lo usé. Sí lo usé. No, 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 no. Igual no me está sirviendo de mucho. No me está sirviendo de mucho. No, voy a cambiar. No, no voy a cambiar, no voy a cambiar, no voy a cambiar. No es momento de cambiar. Creo que puedo. Le voy a utilizar vuelo. Ahí está, perfecto. Vamos a esquivar a este abuelo. Perfecto. Carajo. What the fuck, ese croat. Qué mierda. Encima le queda uno. O sea, que no sé cuál es. Que sea uno tipo agua, por favor. Bien, ya el pido, ya el pido, ya el pido, ya el pido. Lo cambiamos. Perfecto. Se está ilitat con toda la vida, así que tenemos que ganar. Le sacamos 48, perfectísimo. Tengo que hacer que no me pegue porque ya lo curó. Bueno, está ganado, ahora sí está ganado. Pero estuvo complicadísimo, se croat. Necesito un tipo eléctrico o algo así. Porque la verdad que fue muy... What the fuck, eso. Mucho cuidado que tenía que partir ahora. Bien, le ganamos. Parece que te he subestimado. Eres más fuerte de lo que creía. Reconozco mi derrota. Hemos dejado dispositivos de control de clima escondido a la isla Energía. En un poco extraño que no estuviera el guardián del central eléctrica. Que en este caso sería Zapdos. Tengo que ir a llave de la central eléctrica, pero ya no la necesito. Has obtenido llave central. Pero recuerda esto. Solo es cuestión de tiempo. Ni tú, ni nadie podrá impedirlo. El Teabacuas llevará a cabo sus planes. Así que esto va a continuar. Y va a continuar. Y va a continuar hasta el final del juego. Hasta que, obviamente, lo vayamos a llevar preso a nuestra cárcel. Porque más adelante lo que pasa está genial. Es la parte mejor del juego, carajo. Ok, Magno. He perdido. Has luchado muy bien, Maya. Aunque no lo es importante que es. Has fastidiado los deprenes del Teamacuas. Tiene que destruir esa máquina, Gustavo. Inundar la región de Star. ¡Qué locura! La solución de reducir los océanos. El Teabacuas se encargará de ello. Ok, no sé qué va a pasar. Maya. Tengo la sensación de que volverán a ser de las suyas. Obviamente. Esta gente nunca prenderá. No nos hemos presentado. Me llamo Maya. Perteneces a una región llamada Escuadrón Élite. Que es a lo que más adelante me voy a unir. Yo me llamo Gustavo. Has hecho un trabajo impresionante rescatando a esta gente de las manos del Teamacuas. Aunque estábamos luchando a la vez, me he fijado en tu forma de combatir. Eres un entrenador muy hábil. En cualquier caso, eso aún no se ha acabado. La región de Star es conocida por sus diferentes climas y gran variedad de hábitats. Ese dispositivo controlador de clima está causando muchos problemas a los Pokémon que viven en esta región. Creo que puedo confiar en ti para encontrarlo y destruirlo. Te deseo mucha suerte. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a esas islas. Pero para ir a esas islas necesitamos ir, que no sé dónde está. Así que vamos. A ver. Creo que sí sé dónde está. A ver. Creo. Tenemos, mira, tenemos muchas cosas para hacer ahora. Podemos ir a Ciudad Rigel, capturar el Pokémon Neruta que está ahí abajo. Con la regadera tenemos que sacar al Bonsley de Ciudad Vega. Así que vamos a ir por ahí primero y después quiero capturar al Pokémon Neruta que ahora lo que me sale. Así que nada, vamos a curar. Va a seguir lloviendo obviamente. Perfecto, curamos. Llamamos bastante de episodio. Vamos a hacer un poco más. A ver, vamos abajo. Tengo la regadera así que el Bonsley... Creo que ya lo regué al Bonsley. Sí, lo saqué a Bonsley, perfecto. Estamos en la playa Vega. Bien. Bueno. Creo que acá tiene que haber algo. Piedra Alba, perfecto para evolucionar Rats que no tengo porque no me salió Pokémon Neruta. Bueno, acá de Pokémon Neruta la única forma de conseguir es pescando, así que pescando o surf. Voy a usar surf porque pescando obviamente me va a salir un Magikar ya que tengo una caña bien chota. Bueno, Cueva Moonlight. Acá hay Pokémon Neruta, no sé qué me va a salir, así que el primer Pokémon Neruta es nada más y nada menos que un... Lunatron. Es buen Pokémon Neruta, la variedad de tipos está buena, pero no lo veo así como para usarlo. Igual vamos a capturar, lo saca bastante, eso sí. Siendo nivel 32, bueno, obviamente vamos a hacer un ataque psíquico. 16,69 de probabilidad. Bien, creo que se debería atrapar. Perfecto. Y al Lunatron le voy a poner... Muni. Mon... Muni, eso. Obviamente... Significado de Luna, me cago en todo. Ok, ahí está. Tenemos que seguir... No sé qué tenemos que hacer acá, creo que tendríamos que pasar todo esto. Bueno, entonces vamos a pasarlo. No sé si es mucho o poco. Creo que es mucho. Parece ser que sí. Inicimos por acá. No, va a ser... Esto va a ser mucho. Bueno, los revivir y más revivir, toque venderlos. Ya creo que los había vendido. Así que este lo voy a tener que vender. Perfecto, pasamos todo por acá. Bien, aquí hay otra pokebola. Ultra Ball. Bien, perfecto. Es la primera Ultra Ball que tengo naturalmente. Para continuar necesitamos Surf, parece. Así que... Obviamente no vamos a poder continuar. Y el camino no es por acá. Por lo que estoy viendo, no es por acá. A ver... No, no hay que continuar por acá. Vamos a tener que hacer otra cosa. A ver, vamos a Ciudad Rigel. Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Vamos a Ciudad Rigel. Creo que me acuerdo. Ahí está, estamos en Ciudad Rigel. Vamos a capturar el Pokémon de ruta. Y voy a terminar el episodio. Y mañana sé lo que tengo que hacer. Así que... Ya sé lo que voy a tener que hacer. Ok, vamos a agarrar estas vallas que son nuevas. Vaya Lichy. Esta estaba en la serie. Una valla importante era. Perfecto, ahí está. Ahora vamos a encontrar el primer Pokémon de ruta. Que... Están acá en el césped de abajo. Y bueno, primer Pokémon de ruta es nada más y nada menos. Que un... Bueno, Scraggy. Scraggy, 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 Scraggy. No me agrada Scraggy. Así que no sé. No sé si usarlo. Por cierto, ese Pikachu fue el de mi hermana que estaba acá. Y me dije como... WTF. No sabía qué decir. Yo estaba como en plan duro. Por eso no dije nada. Me quedé como medio estúpido. Ahí está. Le tiro un Pokébole. La probabilidad es bastante alta. Y le voy a poner... Nombre de suscriptor no, porque... O sea, yo cuando veo un Pokémon que no voy a usar o... Bueno, no pienso usarlo. No le pongo nombre de suscriptor. Así que le voy a poner... A ver. ¿Cómo se llamaba esta serie que miraba yo de chiquito? No, no recuerdo. Le voy a poner entonces... Matix. Matix. No sé por qué Matix se me acaba de... Ocurrir. Ok. Vamos abajo. Creo que no se va a poder continuar. Porque va a haber que usar... O la lava. Que es una... MT que tenemos que conseguir. Y con eso podríamos pasar tranquilamente. Un inicial, carajo. Un inicial. Bueno. Square, 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 square. No estoy de usar a square, square, square. Así que vamos a atraparlo. Bueno. Inicial. Inicial. No tengo Pokémon para debilitar. Me cago en todas las conchas de la lora. No tengo Pokémon para debilitar. Me cago en todas las conchas de la lora. Entonces, carajo. Ahí está. Perfecto. Lo inminamos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, carajo. Pasa que los dos son lentos y no sabes si estás pegando o qué onda. No. Pasa que los dos son lentos y no sabes si estás pegando o qué onda. Pasa que los dos son lentos y no sabes si estás pegando o qué onda. No. 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 Bueno Hasta acá Quedamos Mañana voy a ver lo que hago Bueno, espero que les haya gustado el episodio Pueden dejar un like y comentar Compartir lo que sea de nuevo Si en el episodio de mañana Podemos leer el capítulo 1.30 La cantidad de suscriptores Que tengo actualmente Carajo Así que si llegan a haber 31 para mañana El 31 Digo Que vamos a O sea El capítulo 31 Entiendes No sé, pero Nos vemos gente Un saludo Y hasta la próxima Chau